Desde la ciudad donde hay más entregas de premios que famosos a premios Hollywood California llega, Noches con Platanito. Hoy nos acompañan de un dateable los divertidos Brent Morin y Rick Glassman. Además de American Horror Story, la guapa Liana Mendoza. De señora 02, Emanuel Orenday. Y en la música, el grupo Arranque. Y ya llegó el plátano con más relleno, pero de diversión, Platanito Show. ¡Muchísimas gracias, público hermoso! ¿Cómo están? No saben cómo los quiero. Sean bienvenidos nuevamente a Noches con Platanito. ¡Ay, güey! De verdad que gracias por estar aquí. ¿Y saben qué? Que hoy quiero celebrar. Pero quiero celebrar, ¿saben a quién? A los verdaderos amigos. ¡Ay, güey! No, de verdad, qué bonita es la amistad, ¿o no? Claro que sí. ¡Ay! No, mira, por ejemplo, ¡ay, miren ellos dos que están ahí! ¡Ay, güey! Oye, se ve que son re buenos amigos, ¿eh? ¿Ah, sí? No, y aparte se ve que se quieren mucho. ¡Ay, cómo? A ver, a ver, ¿cómo sabes que se quieren mucho si ni los conoces? Ah, porque hace ratito en el baño los vi metiéndose una tascón, que qué malo. ¡No ganan, güey! No, es que, oye, ¿cómo somos diferentes los hombres con los amigos que las mujeres con sus amigas, o no? Oye, sí. Oye, fíjate, las mujeres como son, Villal, cuando se agarran las bubis así como si... ¡Ay, amiga, qué bonita te quedaron! ¡Ay! Y la otra, ¡ay, mira cómo se me ve el brasier! Y la otra le toca. ¡Ay, sí, se te ve muy bonita, pero le deberías de levantar y se tocan sin problemas! Ajá, ajá. Oye, ya imagina entre los hombres y que fuéramos iguales, ¿no? Oye, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo se me ve el calzón? No, bien, compadre. Pero, ¿sabe qué? Hay que subirle ese kiwi un poquito más para acá. No, y luego las mujeres, ¡híjole! Cuando algo hermoso les pasa, oye, están de acuerdo en todo, ¿no? Ah, sí. ¿A poco no? Y utilizan frases como... Somos BFF. BFF. O sea, Best Friends Forever. Sí, 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 sí. Ah, sí, es que son ridículas. Y los hombres, cuando algo no pasa, ¿cómo somos, Villalpando? Totalmente diferente, eso no. Sí, por ejemplo, hazte cuenta, llegas... Vamos a decirles cómo son los hombres. Por ejemplo, yo llego con un hombre y le digo, oye, Villalpando, me fue muy bien en la chamba. ¿Y cómo te hacen? Chido, carnal. ¿Ya? Ya, y nosotros como le decimos, este sí es mi hermano. No, oye, por ejemplo, cuando dos grandes amigas se encuentran, se saludan efusivamente. Amigui, qué gusto verte. Ay, hace mucho que no te veo. Ay, no sabes todo lo que tengo que platicarte. Sí. No, y eso que se vieron hace dos horas, imagínense. Oye, en cambio, nosotros los hombres, oye, puede pasar cinco, diez años sin vernos, oye, y nos encontramos, ¿y cómo somos? Así, imagínate que hace años no nos vemos, y llegas, ¿qué pedo, güey, cómo estás? Chido, carnal. Ahí está. Así somos. Oye, hay que ahorrar energías. Ay, no, pero sí, lo que yo no entiendo de las mejores amigas, oye, es que de repente cuando están lejos, oye, hablan mal de la otra. Oh, sí. O sea, son así de, ay, amiga, te quiero forever, forever. Y en eso se da la vuelta y voltea la otra. Pinche vieja, pedante. Oye, dice, se ve horrible, ¿eh? Oye, ¿por qué son así las mujeres? Es verdad. Ay, oye, por ejemplo, hablando de ellas, por ejemplo, Selena Gómez y Demi Lovato, oye, eran así de amigas, imagínense, uña y carne, nunca se separaban, ¿eh? Y de repente, no sé qué sucedió, y se dejaron de hablar. Oye, dicen que la cosa fue el Justin Bieber una vez más. Otra vez. Sí, porque dicen que se vieron los tres, ¿no? Y Demi estaba así muy acaramelada con el Justin, ¿no? Y entonces la Selena decía, es que Demi lo va a tocar. ¿En dónde? Pues ahí donde no se debe, güey. Ay, se enfureció, güey. Y Demi le decía, Selena Morena. Selena Morena. Aparte, ya no son BFF, o sea, ya no son Best Friends Forever. Ay, qué ridículas. Ahora son B y C. ¿B y C? Sí, vas y chiflas a tu mouse. No, no, y espérense, no, no, espérense. Otros que también son grandes amigos son, por ejemplo, Eva Longoria y Mario López. Ah, claro. Oye, a cada rato los fotografían juntos, chequen. Ahí, por ejemplo, fíjate, ella le está checando el manicure a Mario López, ¿no? Ajá. Sí, es que con Eva, oye, con la pura puntita tiene. ¿Qué? ¿La puntita? Con la pura puntita así de, ay, órale ya, con los dedos. No, de lejos. No, es que tiene un carácter que qué bárbaro. Sí. No, 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 de verdad. Tiene fama. No, yo, por ejemplo, con Villalpando hago lo mismo. ¿Sí? Sí, de verdad. Vea todo lo que le hago, fíjense. ¿Qué? Fíjense. Ahí estamos, no lo saludo. Lo dejo con la mano estirada, lo aviento. Fíjate, ahí está, le bajo los pantalones. Ay, no, hombre, me lo traigo de puerquito. Vea, vea ese globazo, órale. Ve, le echo agua. Y miren, hasta guitarras le rompo. Sí, nunca lo saludo. No, pero el mejor amigo de todos es la diversión. Ya comienza Noches con Platanito. Ay, güey. Que salga solo tú. Total de benditud. Siempre olvidas decir que fui el amor de su vida. Ay, güey. Amigos, qué gusto estar con ustedes aquí en Noches con Platanito. Por cierto, quiero decir que este 23 me voy a presentar en Laredo, en el Civic Center. Y el 24 en McAllen. Totalmente en vivo, Platanito Show. Ay, güey. Y hoy tenemos un gran programa. Fíjense que vienen dos amigos de una serie que está, híjole, pegando, pero durísimo. Se llama Undateable. Ellos son Brent Morin y Rick Lassam. ¡Oh, qué chido! Con ellos vamos a jugar. Vas, que te mojas. Está divertidísimo. Van a terminar en papá los dos. Sí, Villalpando. Son muy buenos amigos, ¿no? Buenísimos amigos. Oye, hablando de amigos, me hacía un chiste de buenos amigos. A ver. ¿Te lo cuento? Bueno, iban dos amigos en la calle, ¿no? Y de repente uno le dice al otro... Ya. Le dice al otro... No, ya ni me lo cuentes. No quiero saber, Villalpando. Ay. Y también viene una bella actriz de American Horror Story, Liana Mendoza. Y de Señora 02 viene Emanuel Orenday. Con ellos me voy a aventar. Trenes que comer, Villalpando. Te noto muy serio, Villalpando. Relájate, papá. Aparte te ves nerviosa así como sudando muchísimo, Villalpando. Bueno, y al final vamos a bailar con Grupo Arranque, que nos va a cantar mi persona favorita. Pero, Villalpando, ya sabes que yo puedo leer la mente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita sé que estás pensando, qué bien me cae plátano. ¿Y por qué? Porque tengo poderes, Villalpando, de verdad. Ay. No, y bueno, y ya sabes que me gusta. También el deporte, ¿no? Sí, claro. Bueno, les voy a demostrar mi poder en esto que se llama Mentes Campeonas. Mentes Campeonas Ya están aquí Fíjate, Villalpando, yo con solo ver una foto te voy a decir lo que están pensando en ese instante los deportistas. A ver. Fíjate, vamos con la primera fotografía. Fíjate, es de un partido de hockey. Aquí el de la derecha está pensando. Allá está el disco, vayan. Ajá. El siguiente está pensando. Nos la van a meter. Y el que está volteado está pensando. Pues que comiencen conmigo. ¡Ay! ¡Oh, cielo! Vamos con la siguiente. ¿Te gusta el básquet? ¡Oh, muchísimo! Básquet te mojas. No, fíjate esto, Villalpando. Aquí el de blanco está pensando. Yo la agarré primero. Ajá. Y el de atrás está pensando. Tú préstamela, yo la clavo. La pelota, ¿eh? Sí, Villalpando. Ay, Villalpando. No arregles los chistes, déjalo solito. La gente se re. Vamos con el que sigue, el atletismo. Fíjate, el de blanco está pensando. Ya perdí la carrera. El que va de cabeza está pensando. Pa' que chequen mi medalla. ¡Oh, medallón! ¡Qué bárbaro! Vamos con el zumo. ¡Ay, qué pesado! Mira, el que está en el suelo está pensando. ¡Ay, tiene una fuerza descomunal! Sí. Y el que está parado está pensando. Pequeño panda, aún no anda. Y ya queremos verte rodar. Vamos con el último. Oye, por cierto, el sábado juega México contra Estados Unidos. ¡Vamos, México! ¡Vamos, luchas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Miren, aquí el jugador de Estados Unidos, Michael Bradley, está pensando. Siente el poder de mi pelona. Y el chicharito está pensando. ¡Ay, mamás en el estadio! ¡Ay, mamás en el estadio! ¡Ay, mamás en el estadio! ¡Ay, buen albur, ¿no? ¡Vamos, México! ¡Ay, güey! Amigos, esto fue Mentes Campeonas. Y por favor, sigan con nosotros que regresamos con dos divertidos amigos de la serie Undateable. ¡Bred Morín y Rick Lasman aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y mis siguientes invitados son dos grandes actores. Ellos ya estuvieron aquí, ¿te acuerdas, Villalpando, de la serie Undateable? Sí, divertidísimos los dos. Divertidísimos. Y mañana estrena una nueva temporada totalmente en vivo. ¡Ah, igual que el final, en vivo! ¡Igualito! Ellos son mis amigos, Brent Morín y Rick Lasman. ¡Ay, güey! ¡Bienvenido! ¡Ay, cowboy, welcome! ¡Gracias, otra vez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y seguimos con los lentes! ¡Qué bárbaro! ¡No, no te quitas los lentes nunca! ¡Again, I do take them off! ¡I look better in sunglasses! ¡I wanted you guys to see that! ¡Ok, no! ¡Y te ves muy bien! ¡Oye, muchas felicidades de verdad por estar aquí en Noches con Platanito! ¡Sé que vienes de grabar la segunda película del secreto en la montaña! ¿Sí? ¡Oh, you guys are just a ball of laughs! ¡No! We're having a good time, we're having a good time. Ahora sí, ya sabemos quién va a ser el que... ¿Quién da y quién recibe? I always receive. I want to say that jokes aside, um, I, I, I do, I give it to him, and he takes it from me. ¡Sí! ¡Sí! We usually watch, uh, one of the best of the best movies, usually the second one. Yeah. Every now and then we'll throw in a Rocky, usually the fourth. The fourth one. Then, uh, we'll laugh a little, I'll bet I'm over and I'll f*** Wait a minute, Rick! It's it. Vaya, vaya... Give me a second. Uh-oh. Is that all it is to you? Uh-oh. That's not all it is. I didn't, I don't, starting with it, I'm finishing with it. It's about laughs, it's about connection, it's about friendship. Yeah. ¡Sí! It's, it, it's, it's, it's pure amistad. It's about feeling good, too. No, no! Otros lentes! Ah, fíjate, ahora, ahora sí, ahora, ahora sí, ahora sí te ves una persona seria y decente para preguntarte, la vez pasada que viniste te habías echado a más de ciento dieciocho mujeres. I slept with a hundred eighteen women. Did I say, I f***ed? Yeah, you said that. Did I use that word? Yeah, you did, and then you acted it out. Yes! Alright, alright, listen, here's the deal, a lot of people have been hitting me up online saying wow that's crazy the truth is i was lying i had not slept with that many women the truth is i'm a virgin i have something to confess okay i too am a virgin and i'm not ashamed to say it i'm looking for the one oh ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien ensayado! ¡Oh, wow! ¡Woo! 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 ¡It's a lot harder than I thought it would be to... ¡Bien! ¡Bien! We gotta commit to the... to the tumblets. All right, guys, so I understand... Les decía que me eché a ciento dieciocho viejas. Pero sigo siendo virgen. Oh, good, good, good. I understand that, uh, you're a clown. Si. And, uh, you're his buddy. How you guys doing? Bien aquí, con mis lentes ridículos. Why don't you tell us about the show? The Undateable show that premieres tomorrow. Pues va a estar muy bueno. Mañana es totalmente... es totalmente en vivo. Eh, Brent se va a pendejar mucho. Eh, tú con tu cara de... I don't understand you guys. Si. I don't understand you. Hey! I speak English! Ya, ya! Ya! Maravilloso es español! Yes! Mi cumpleaños es el 22 de julio. Puedo ir al baño, por favor. Ok! Si! Tenemos que cambiar. Creo que aquí no sirve, güey. Un aplauso fuerte! Un aplauso fuerte! Ay, güey! Yep. Oye, y mañana estrena nueva temporada. Yes! Oye, pero va a ser totalmente en vivo. Oh, no... It's all live. So, if we mess up, you see it. You know, it's gonna be a... It's gonna be a much... It's gonna be a challenge. Yeah. I feel like we're a great team, all of us. However, I think once we get a little comfortable, I'm a little worried about our friends trying to mess us up. Yeah. They're gonna be throwing us off and messing up. It's gonna be... It's gonna be about the recovery more than the failure, I feel. Pero sale más natural, digo, el éxito de la segunda temporada, el final de la segunda temporada fue que fue totalmente en vivo, nos vinieron a platicar, y ahora regresan mañana, precisamente mañana estrenan en vivo, ¿qué vamos a esperar en esta nueva temporada? Bueno, this new season, you can see some guest stars, you'll have a lot of, uh, there'll be some improvising. We're going to have a new, uh, a new band or a musician. We'll have a band on every week. Y van a tener una banda. Yeah. O sea, vienen a copiar nuestras ideas. I get what you're saying, but, but, yes. ¿Y por qué no se visten de payasos? Because I'm a cowboy. ¿Comboy? Rick, ¿tú por qué no? On the show, I play a very, uh, very dramatic, uh, uh, character, yeah, um, I, uh, I'm, I'm the only one on the show who doesn't have, we find out this season that I, I don't have, I was, I was in foster care since I was six, and I don't have parents, and part of the comedy that's coming from it is a lot of the troubles that I've went through growing up, and it plays a, I play a very, very serious, serious role, so, I mean, it wouldn't make sense for me to wear a clown outfit, you know? No te entendí nada, pero yo también soy payaso y no tengo papás. Yeah, and that's, that's unbelievably depressing. Hit it! Come on, come on, come on, come on, let's go, come on. Mejor, que te parece si vamos a jugar Algo más divertido que se llama Más o te encueras Ok, vamos a jugar vasote en cueras Agarra un frisbee y lánzalo Vasote en cueras Vamos a comenzar con Rex Vamos a ver si en tu rancho manejan muy bien el frisbee Ah, pero ya anda cerca Vamos Rex Sí, está pidiéndole tantito chance a su modelo Se fue Nuevamente Brent Sí, sí Bien, muy bien Sí, aquí está el problema Como hablábamos antes Yo no realmente trino Este es el momento de mi amigo Así que voy a ir y le voy a dar un shot Bueno, pues como no toma Sí, pero primero que se quite la prenda Esos son los buenos amigos, mira Pero la prenda sí Y puedes quitarle la prenda tú Porque se vio amigo Él va a quitarse la ¡Oh! 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 Con razón no tiene novia, se tarda mucho ¡Oh! 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 Muy bonito, muy bien Por favor, quítale, chico Um, excuse me Sí Um, excuse, excuse me Ah, que si le das chance tantito ¡Qué pasó, el vaquero ya la quiere enamorar! ¡Venga, Brent! ¡Rick! 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 ¡Rick, stop! ¡Rick! ¡Rick, Rick, stop! ¡Es el turno de Brent! ¡Venga, Brent! ¡Ay, cerquita, métela! ¡Oh! ¡Oh, estaba cerca! ¡Oh, Rick! ¡Oh, wait, wait, wait! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que hay algo que está pasando, vean esto! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete! ¿Qué piensas que es más fácil de este lado? ¡Vamos a ver si es más fácil de este lado! ¡Sí! ¡Sí era! ¡El lado equivocado! ¡Ahora sí! ¡Derechamente se tomó el shot de tequila rápido! ¡Now, now! ¡Y ahora sí, Rick! ¡Here's the thing! Not only do I not drink, I'm starting this, I'm in this relationship, and I feel it's best if I don't, if I don't flirt, be flirtatious with another woman, so I think it's best if I allow myself to do it. ¡No! 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 Pero déjanos ver a todos. Por atrás, por atrás. Y el ganador es Rick. ¿Saben qué? Mejor vamos a hacer algo más divertido. Vamos a empaparnos todos en algo que se llama Básquete Mojas al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con estos grandes actores de un Diderball. Y llegó nuestra queridísima Naidin Velásquez. ¡Ay, güey! Guapísima como siempre. ¡Ven a más que bombón! ¿Cómo estás, Naidin? ¡Bien! ¡Uy, te ves mucho mejor de lo que dices! ¡Y es momento de jugar Básquete Mojas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El equipo que haga más canastas será el ganador. Y cuando yo suene el silbato, ustedes van a empezar a lanzar las pelotas. ¿Listos? ¡Al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo! ¡Abre el tiempo! ¡Sí, los pelotas me están dando a mí! ¡Ahí sale la primera pelota! ¡Ahí vamos! ¡Cayó al agua, Rick! Primer punto para Platanito y para Brent. Vamos a ver cómo cayó al agua, Rick. ¡Híjole, Rick! Casi te ahogas. Por poquito se ahoga, Rick. Pero ya están en su posición para tirar los balones. Y ya está Platanito, Nadine. Ahí en las sillas, en el agua. ¿Listos? Cuando yo suene el silbato, ustedes empiezan a lanzar. ¡Brent, tírala! ¡Ahora! Ahí está tirando Rick. Y tira Brent. ¡Nada! La primera se cebó. ¡La segunda sí! ¡Y va el payaso al agua, señores! ¡Cayó al agua, Platanito! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Eh, Platanito, ¿estás bien? ¡Se está ahogando, Platanito! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Ay, me tocó! ¡¿Qué pasó?! ¡Me fui para abajo! ¡Me fui para abajo! ¡Gracias! ¡Te ganó el peso! ¡Parece que tienes plomo en esa panzota! ¡Pues vamos a hacer el desempate! ¡Así que a mi señal, muchachos! ¿Listos? ¡Listos! ¡Ahora lanza! ¡Los balones! ¡Ese quiere entrar! ¡Y si entró! ¡Y ahí va! ¡Hasta el fondo del agua! ¡Y también Nadine, señoras y señores! ¡Final de película! ¡Ahí venga! ¡La está salvando! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vaquero! ¿Qué pasó? ¡Ah, mira qué caballero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Amigos! ¡Esto fue! ¡Esto fue más que te mojas! ¡Muchísimas gracias a Rey! ¡Glasa a Ren! ¡Naidín Velázquez! ¡Muchísimas gracias! ¡Y amigos no se despeden! ¡Porque regresamos con Liana Mendoza y Manuel! ¡Aquí ed 72, porque Calico! ¿Cómo dirán? Más una leyendo yo Ligo a los dos Yo las quiero mucho ¿Cómo ruirán? Más una leyendo yo Sigo a los dos Yo las quiero mucho ¿Cómo ruirán? ¡Ahí fue! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. ¿Qué tal el chapo? Hasta tú te metiste, güey. Y a mí ni me tocaba. Uy, yo sí me estaba ahogando, es que yo no sé nadar bien. ¿Te gana el peso, no? No, no, no. Aparte, yo quería ir para arriba, pero como cierras los ojos, me fui para abajo. Ay, qué menso. Para la otra te vas para arriba, ¿eh? Estuvo muy divertido, Miguel Pano. Y bueno, ahora es momento de pasar a nuestros siguientes invitados. Ellos son dos grandes actores. Fuerte el aplauso para Liana Mendoza y Emanuel Orenday. ¡Ahí, güey! ¡Bienvenido a Emanuel! ¡Gracias, amigos! ¡Bienvenido a Emanuel! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sabor! ¡Bienvenido a Noches con Platanito! ¡Así me gustan los invitados con tanta energía! ¡Sí, entra con sí, capo! ¡Bailando! ¡Y que vengan de rojo porque las de rojo... ¡Qué, qué pasó! ¡Me encanta ese color! ¡Mira cuando... ¡No! 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 Lindo. Mecho los tipo. ¡Gracias, gracias! ¿Cómo estás Liana? Bienvenido a Noches con Platanito. Me rime muy bien. iero estar aquí. Yo sé que tienes dos secretitos muy peligrosos. estab морoso knowing λ o y eres hipnotista. ¡Órale! Imagínate pobre de los novios güyeres! ¡ gry o treo duermes! En qué momento de tu vida utilices hipnosis? Estoy usando ahora mismo. Oye, estás en una gran serie. American Horror Story Hotel. Es la historia de un hotel que está embrujado, pero aparte dicen que el hotel existe realmente aquí en Los Ángeles. Well, it's based on a rumor, actually, of the Roosevelt Hotel. Roosevelt Hotel is supposed to be, like, actually haunted. If you go into some of the upper floors, there's actually some... Really? Sí. Yeah, there's some strange things that go on there, especially around Halloween. Sí. So we're in the perfect month of October right now to go and check out Spirits Out. Qué miedo, ¿no? Oye, y cuéntanos de tu personaje. Es un oficial. Yeah, which is really cool for me because normally I play, you know, maybe the girlfriend or things like that, but I got a chance to really go in and expand myself as a person and actually go into the whole series as an officer, which is really cool because I actually have family in law enforcement. Oye, y aparte sé que compartes créditos junto a Lady Gaga. Ay, güey, Lady Gaga está ahí. Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo es la vida. Ella está trabajando en la serie donde está Lady Gaga. Lady Gaga hizo la canción de Alejandro porque por ahí un rumor de que Lady Gaga tuvo algo que ver con Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández es tu primo. A ver, explícanos todo este... Relajo. I will say nothing. No. No. Sí, te voy a hipnotizar. Sí. Hipnotiza. Habla. Habla. Okay. Habla. I'm not here to dispel any words, but I will also not deny them. The whole idea behind that rumor is that somebody, somewhere, that we all know and love may have written a song about a certain someone who's my cousin, and it might go like Alejandro. Cuenta más. How much time do we have? I think, to be honest with you, if I'm going to consider myself sexy, I would use every part of my body, from the top of my head to the very tips of my feet. Okay. So, now, do I know if you want to put me faith in your face? Do you know or do you want to play me, and tell me, do you want to play me? Plátano. Do you want to play a little bit with my shoes? Do you want to play a little bit? Of course, do I use my shoes on my boots to throw me on my feet. I want to destroy me. It's all good. que está con nosotros, Emanuel Orenday. Bienvenido, Emanuel. Que por cierto, desde que empezaste a hablar, no te dejado de ver las boobies. No, no. ¿Qué estaba viendo? La corbata, Platanito. Si no traes corbata, güey. What kind of necklace do I have on? Case. A cross. A case? Yeah. A case like a suitcase? Yeah. Wrong! It's keys for the case. Son llaves para el amor. So you know what? Murder was the case that I gave you because you were staring at this. No. Oh, my God. Pero velo, velo, velo. Güey, lo dejó así. Mejor toma agua, güey. ¿De qué seguíamos, Platanito? ¿Cómo qué? Oye, Emanuel, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Platanito. Este es un gran amigo, un gran actor. Él empezó como locutor en Aguascalientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y después decides terminar con la locución e irte a México. Sí, me fui a México de EFE, pues creo que como todos a buscar ese sueño. Siempre me apasionó la actuación. Y pues nada, me fui para allá para buscar ese sueño. Llegué con mis dos maletitas y afortunadamente al paso de 10, 11 años, aquí seguimos. No, y ahora estás en Señora Cero 2. Sí. Tu personaje, cuéntanos un poquito. Pues ayudamos. Soy, soy, el personaje se llama Horacio, Señora Cero en su segunda temporada que está racando por acá. Y pues la verdad que contento. Creo que es una historia que ha funcionado bastante bien. Todas estas historias del narcotráfico han tenido un punch bastante padre. Realmente yo estoy bien contento porque aparte de eso, en esta segunda temporada creo que se incorporaron nuevas cosas, nuevas historias, mucho más balazos, explosiones, escenas de acción y bla, bla, bla. Es una gran producción. Sí, la verdad que le está yendo muy bien y yo estoy contento y agradecido realmente de compartir ahí un poquito con mis compañeros, con todos los que estamos ahí trabajando y feliz. Así que los invito a que la vean. No, pues muchísimas gracias. Y nosotros también estamos bien agradecidos de que hayan estado aquí en Noches con Platanito. Gracias. Y como que ya se hambre, ¿no? ¿No creen? Los invito a comer. ¿Qué les parece si vamos a jugar trenes que comer? Vámonos. Ok. Vale. Regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con mis grandes amigos Liana y Emanuel Sayonara. Sayonara. Y bueno, estamos listos para jugar trenes que comer. Empezamos con las damas. Liana, te entrego el globo. ¿Lista? Cuando pasa el tren, lo colocas y entonces corres a comer sushi. Inmediatamente que pase el tren. ¡Vamos, Diana! Y va pasando el tren. Ahora coloca y sale por el primer pedazo de sushi. ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Vendrá salvarlo! ¡No, no, no! ¡Está, está! ¡Tienes que ponerlo! ¡Espera, espera, espera! ¡Muy bien! Ya se lo comió. Ahí va a colocar nuevamente su globo. Corre por el segundo trozo de sushi. Sí, lo pescó. Muy bien, muy bien. Vientos huracanados. Vuelve a colocarlo. Ahí está. ¡Corre, corre! El público gritando. ¡Liana, Liana, Liana, Liana! ¡Corre, Liana! ¡Qué problema, señores! Y ahí viene el tren. ¡Liana, Liana, Liana, Liana! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, Liana! ¡Muy bien, Liana! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, por poquito y se resbala! Un resbaloncito. Que no contó. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh, sin problema! ¡Sin problema, sin problema! ¡Ahí va por el último! ¡Muy bien, Liana, Liana, Liana! ¡Llega, Liana, Liana! ¡Muy bien! ¡Se acabó la mesa completita! ¡Se lo dejó muy difícil a ustedes! ¡Está casi imposible para Emanuel! ¡Vamos, Emanuel! ¡Vamos! Arigato, arigato. Recibe su globo. ¡Espérate! ¡Ya están listos! ¡Espero en cuanto pase el tren! ¡Colocas el globito! ¿Listo? ¡Ahí viene, ahí viene el tren a toda la velocidad! ¡Pasó el tren! ¡Vámonos! ¡Ahí corre por el primer rollo de Sushi! ¡Sin problemas! ¡El primero! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí viene! ¡Córrele, córrele, Emanuel! ¡Ahí viene, córrele, Emanuel! ¡Ahí viene suave! ¡Vamos a ver! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Vamos! ¡You're in a fail! ¡You're in a fail! ¡Ahora sí! ¡No hits! ¡No hits! ¡El tren viene cada vez más rápido! ¡No hits! ¡No hits! ¡No hits! ¡Vamos para el último! ¡No hits! ¡No hits! ¡No hits! ¡Liana! ¡Liana! ¡Qué competencia nos aumentamos, eh! ¡Wei! ¡Es impresionante! ¡Sigue la cabeza, Liana! ¡Ni modo! ¡Bueno, ahora es el turno de Platanito! ¡Ah! 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 ¡No nos puede fallar, Platanito! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Está fácil! ¡No pasas para allá, por favor, Emanuel! ¡Ahí Platanito se prepara para colocar el grupo! ¡Ahora sí que como dice! ¿Y eso cuando empieza a pasar? ¡A regato! ¡A regato! ¡Venga! ¡Ahí sale Platanito hecho a la mocha! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡El bravo, el bravo! ¡La cabró! ¡Se trajo! ¡La cabró! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, Platanito? ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Esto fue Trenes que Comer! Muchísimas gracias a Liana Mendoza para ganarlo del night. Y quédense porque vamos a bailar con el ritmazo del grupo Arranquia aquí en Noches con Platanito. ¡Ay! Te quiero, no es cierto. Que me muero por tu amor, eso es mentira. Que te amo. Está buena la parrana, yo quiero seguir cristiando. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Hoy qué trascaso me di en la rodilla. Te resbalaste. Se rompió de verdad la mesa. Cuando me iba parando, se dobló. Parecía una foca que iba por su pescado. Pero qué tal, Lianza, acabó todo el sushi. Uy, sí, toda la mesa. Ay, me está doliendo, Villelfando. Pero bueno, ahora hemos llegado a la parte musical de Noches con Platanito. Y bueno, súbanle a la tele y prepárense para moverse con Grupo Arranque. Esa cara bonita, esos labios tan lindos, esa magia que tiene tu mirada. Mi lugar favorito es estar a tu lado. Me hace tanto bien estaré contigo. Ahora entiendo el porqué de mi fracaso sin razón. Se acabó la mala racha cuando me llegó tu amor. Eres tú y tú y tú lo que yo esperaba tú. Tú, el amor que había soñado, lo que siempre había deseado. Eres tú y tú y tú, que me llena el alma tú. Fabricante, sonrisa, mi persona favorita. Tú de toda la experiencia más bonita. Porque siempre vamos a ser mi persona favorita. Y es el Grupo Arranque Mica. ¡Ánimo! Y eres tú y tú y tú, lo que yo esperaba tú. Tú, el amor que había soñado, lo que siempre había deseado. Y eres tú y tú y tú, que me llena el alma tú. Fabricante de sonrisas, mi persona favorita. Tú de todas la experiencia más bonita. ¡Hasta la experiencia más bonita! ¡Hasta la experiencia más bonita! de Grupo Arranque, no olviden de meterse a YouTube, Fenómeno Studios, y ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias a mis amigos de Grupo Arranque. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias a todos mis invitados de esta noche y sobre todo a ustedes, público. Nos vemos la próxima. ¡Aigüey!